La vida no se mide por minutos. El reloj biológico no marca las horas. Se mide por experiencias que se hacen vivencias. Si esta es tu idea de viajar, déjate llevar. Con Diners Club Miles puedes usar tus millas para todo lo que quieras. Diners Club Miles. Bienvenido al club. Diners Club Miles.